Ellos no son los únicos seres odiosos que están aquí. Tengo un plan, venga. Hagan su mejor esfuerzo. Hay que mantenerlos distraídos mientras la princesa busca a Elvin. Además, siempre he querido ser una estrella del rock and roll. Si tuviéramos un auto deportivo, podríamos perseguir a Koopa y rescatar a la princesa. Bueno, y... ¡Ah! ¡Haciéndolo! Luigi, ¿te gustan las crepas? Porque si no pensamos en algo rápido. En eso nos convertiremos muy pronto. Hablaremos de eso después, pero ahora tenemos que llevarlos lejos de la casa. La princesa sigue adentro tomando su siesta. ¡Corran!